Hola gente, estamos acá en un nuevo video, vamos a reaccionar a Hipócrita de López Bueno gente, López ya he reaccionado una vez, creo, acá Y he escuchado uno por mi parte que se llama Bandoleros 2, creo Creo que sí Y de Buenardo, me encanta Es un bifas de la osa, de verdad, de la osa es otro el rapero que he escuchado poco Pero me ha encantado Roaster, algo así se llama el tema, que es brutal Estuve adicto Y bueno gente, la verdad no es el motivo de por qué la pelea He visto alguna historia de la osa Ahí que dice que va a explicar las cosas bien Y que siente que él no hizo nada Y que sintió este tema como una apuñalada Vamos a ver qué tal Espero que me guste Y vamos Me sorprende un poco que hicieron temas juntos y todo Y creo que convivió con López De la osa y todo Y la verdad apenas lo conozco de los dos Justo apenas Conozco un par de temas de cada uno Ya Odio haber apoyado algo que al final está vacío Y Omar Fren, eres un que da bien Se ve de lejos, tío Si intentas ganar el respeto de todo el mundo Tendrás el respeto de todo el mundo Menos el mío Te refresco la memoria En mi casa decías que ya sí bro Que era malísimo Si ahora le compartes historias Eres un hipócrita en el rap ¿Qué? De todo el mundo Que no hace respeto de todo el mundo Menos el mío Te refresco la memoria En mi casa decías que ya sí bro Que era malísimo Si ahora le compartes historias Eres un hipócrita Ay, yo no puedo creer Que hay en día que ya sí bro Son malísimos Es de lo mejor del rap que tiene actualmente Obviamente se mencionaba a los viejos de school Que se han rapido en la hora Pero en la nueva era Es de lo mejor Wow Igual no hay pruebas O sea, es lo que está cantando él A ver si de verdad Pero, wow ¡Qué enferma! Tengo envidia Y la verdad es que si para Envidio que vayas de puro Y que seas tan doble cara Yo no envidio, tío Cuando el hincho se puso De uno en tendencias Me alegre como si el tema fuese mío En el panorama Eres como una puta compañero Porque te da igual chupar una polla Si es por dinero Aunque un amor para Hablo del hincho El hincho es un rapero que he reaccionado alguna vez Que no me gustó Es más Dos mil visitas tiene esa atracción Que está lleno de dislike Por eso es que no me gustó O sea Pero está Es lo que hay Yo no voy a mentir Venga, yo no soy un hitor De gritar Jajaja Eh, para ver qué tal todo Y no llamaste ni una vez Pero luego sí que llamas Pa' cantar con Das FX Loco de la Osa Es como una vieja ex O lo llama pa' chupar pollas O llama por interés Eres todo mentira Habla de respeto Y te saca fotos Con la gente que me tira Voy a darte un bono Pa' chuparla cualquier día Tú no tienes ningún trono Bueno, el de la hipocresía Busca sonar comercial Disimulando Fuck yes Rels Villayuno No hace falta que lo copies Y ahora estará sonando Pero tú sabes, amigo Que lo empezaste a hacer Desde que cantaste conmigo Sigo en el guero a morir Dije desde Aquella Si tan calla sois Porque no hacéis algo por ella Tanto hablar de street Pregunta por ahí Cuántas familias Comen gracias a mí Cuántas gracias a ti La diferencia entre tú y yo Es que prefieres Igual no sé En realidad es solo un dato que no sé Pero la barra está muy buena Es majo Chuparle la polla al de arriba Y va a apoyar al de abajo Ganaba más Igual no estoy Como celebrando Porque creo que la Osa hizo eso Entendé Cada uno tiene su punto de vista Sino que la barra Son muy fuerte Y muy buena Muy buen formada Líticamente Yo también quiero esto, amigo Ese pensamiento Lo recomparto Por diez mil veces Yo quiero que el rap sea sincero Que sea verdadero Ser de ley hermano Era lo primero En esto del rap No compensa Pero a mí prefiero Que me odien por decir la verdad Que me amen por mentir Mi respeto no lo tiene La verdad Me identifico demasiado así Porque yo en mi ciudad De verdad A mucha gente le caigo mal O sea Soy de una pequeña ciudad Pero de verdad Que siempre soy De decir cosas Muy sinceras A mucha gente De acá Le caigo mal Pero yo creo que Lo que más vale O de las cosas Que más valen De un hombre Es las palabras Y tipo Si vos fallas A tu palabra Y mentís En algo O sea No te estás hablando De mentir Cosas pequeñas Cosas no Tipo Si no Si mentís En algo Bueno ahí Creo que te estás fallando Más que nada A ti Porque no Ser sincero Creo que De verdad Resta demasiado A cualquier persona Es un pensamiento Tienes aunque te importe Un carajo Detrás es de los barrios Pero no es del barrio abajo Soy un cerrado orgulloso Suerte Pero no me hagas caso Ya entraste en el circo Enhorabuena payaso Podrás tener enchufe Pa' festivales mamón Puedes tener cuatro putas Chupándole en el salón Puedes tener fama Lujos Puedes tener un millón Pero da igual lo que tengas Si no tienes la razón Cabrón Todo lo que dijo Es cierto Ya que no lo conozco Ni a él Ni a De La Osa O sea Hay que ver La parte de De La Osa Casi tiene Mil dislikes Wow De verdad Me imagino No puedo creer esto O sea Eran amigos Creo Saber un tema junto Y todo Ah El Gincho comentó Comen esto de silencio Por la víctima De este atentado Descansa al Gincho Igual decir Que yo vi una entrevista De Gincho Que cuenta Lo que vivió Demasiadas cosas Y de verdad Me parece Un tipo Muy muy buena gente Sin duda Simplemente Escucho Un tema A él No me había gustado Y lo dije Porque tal Soy real Tampoco voy a mentir Como ya dije Y está Pero en persona Por una entrevista Que vi Me cayó Re bien A ver que puso Lope Y a mí Ya me la chupa El juego De los raperitos Españoles Yo rapeo Para la calle De ciento por cien Y si siempre Voy a ir De cara Como en la calle Gracias A lo que están Desde siempre Y aquí Es rapea De ley Yo buscando Un comentario De la osa Y este canal La verificó Fue un buen tema Pero tampoco Considero que lo mató Amigo O sea Porque tal Dijo cosas más personales Por decir O sea No Hablo de Muchas traiciones De que hablaba De otro Pero no considero Que liricalmente Con barras Por ejemplo Un residente Si por residente Hablaba de algunas cosas Pero daba Barras tan duras A tiempo Que lo mataba Entender Y me parece Un muy buen tema Una buena tiradera Por decir Solo falta ver Como responde De la osa Si es que va a ser tema O no Vamos a ver que tal Espero que hayan disfrutado Conmigo Deja tu like Suscríbete Recomienda más López Si quiere Si quiere que Raccionando a López Solo deja tu like Y coméntalo En lo principal Que hago Me fijo en el like Y veo que si Un tema Tiene muchos like De los que el traccione Ya sabes Lo vuelvo a traer Les recuerda Si estás acá Es porque el rap Nos unió ¡GIO!